Esta marcha de la fe es para reafirmar la fe y la fuerza que debemos tener en el cambio en Venezuela. El cambio es indetenible, estamos en la calle, seguiremos en la calle. Un día somos millones, un día somos cientos de miles, pero siempre estaremos aquí y lo más importante es que no perdamos la fe. El temor que puede tener cualquier venezolano de salir a la calle hoy es superado 10 veces, por el temor que tenemos de vivir así para toda la vida. Y por eso la calle va a continuar, la presión va a continuar cuando estemos en todos lados, al mismo tiempo, a la misma hora, todos los venezolanos protestando hasta lograr el cambio. Venezuela se salvará y Venezuela se salvará.